Está Alberto Bosch, que es presidente de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior Faenia. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bien, 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 bien. Bueno, cuéntenos un poco la historia, cómo se decide a dar esta pulseada, cuáles son los argumentos que se tienen en cuenta para obtener un fallo favorable. Sí, como bien lo estabas exponiendo, una pulseada muy grande, una cruzada que, bueno, nos hizo pensar mucho por la diferencia entre los contrincantes. Lógicamente, hacer un juicio a Prisma, quien maneja la tarjeta de visa en Argentina, resultaba a todas luces complicado desde el inicio, pero bueno, el convencimiento de que tenemos razón, de que esa misma tarjeta de crédito de muchísimos países del mundo, donde el Estado cumple su rol de control, como muchas veces decimos que en Argentina está faltando, en muchos aspectos, nos animó a decir, bueno, tenemos la razón, esperemos que el Estado, que el Poder Judicial también lo entienda. Y fuimos por dos caminos, directamente por uno para hacer juicio y por otro en defensa de la competencia, por abuso de posición dominante, porque, a ver, a decir verdad, cuando uno tiene estos contratos en la mano, los lee un poquito detenidamente y no los firma, porque son contratos de adhesión. Por otro lado, tenemos las petroleras que necesitan o quieren mantener la fidelización de los clientes a través de este medio de pago, que lógicamente es un medio muy utilizado, que es necesario, que al usuario le viene bien, no tener que andar con tanto dinero, con tanto efectivo en el bolsillo, así que es una necesidad. Entonces dijimos, bueno, vamos y pidamos lo que estas mismas tarjetas están haciendo en países, no decimos en Suecia, sino que estamos diciendo Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile, en donde el plazo es mucho más corto de pago desde que uno hace la transacción, hasta que ve el depósito en la cuenta corriente del comercio, y la comisión también era muy inferior a la que nosotros estábamos pagando. Nosotros estábamos pagando entre un 1,5 y un 1,8 del total de lo que el surtidor marca. Después podemos también analizar que más del 50% sobre el cual nosotros pagamos esa comisión es impuesto. Pero bueno, dejémoslo para otra charla. Pero bueno, en estos países la comisión era mucho más baja que el 1,5 o el 1,8 que pagamos, y el tiempo de pago de acreditación también era muy inferior a los 10 días hábiles que tenemos aquí en Argentina, y hasta hace muy poco eran 15 días hábiles. También podemos recordar que lo que estamos un poquito entrado en años, también sabemos que antes cuando la tarjeta de crédito se ponía sobre un aparatito y uno lo deslizaba para que quede bajo relieve en un papel, uno lo llevaba al banco y desde que uno presentaba semanalmente esa liquidación, a los tres días nos podían acreditar el dinero en la cuenta corriente nuestra. Hoy, que todo es captura electrónica, que todo es mucho más rápido, tener que esperar 10 días hábiles que se hacen 14 o 15, y con el costo que tiene el dinero en Argentina, y siendo que reitero, estas mismas tarjetas en otros países cobran mucho menos comisión y depositan mucho más rápido, lo que nos animó a entrar en este litigio que, por suerte, fuimos escuchados y el juzgado nos dio la razón hace un par de días. Bueno, todavía no están firmes las sentencias, pero es un paso adelante muy, muy importante, ¿no? Me imagino casi la totalidad de las estaciones trabajan con tarjeta, ¿no? Sí, sí, de débito, lógicamente es obligación, todas las estaciones trabajan, y de crédito, en su inmensa mayoría, más del 90%, utilizamos la tarjeta de crédito, y las petroleras favorecen o piden que aceptemos este medio de pago. No quiero comprometerlo, pero en su momento Cristóbal López no aceptaba tarjeta de crédito. Sí, sí, ¿no? No aceptaba tarjeta de crédito y hoy, a vista de lo que hacía, decíamos, no, no podías mantener ese 1.8, 1.5%, y no recaudaba lo que es el impuesto a transferencias como útil y no lo depositaba, ¿no? Así que eso es mucho más gravoso, ¿no? Sí, sí, sí. Alberto, ¿por qué solamente Faeni? ¿Qué pasó con el resto del país? ¿Tuvieron los temores de ustedes? Por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿las comisiones son distintas? ¿Los plazos son distintos? No, no, los plazos son, a nivel país, exactamente los mismos. Lo que sí, bueno, hay distintas zonas del país donde se utiliza más o menos la tarjeta de crédito. Pero bueno, en las grandes ciudades pasa el 50, hasta el 50, 60%, y en algunas localidades hasta un poco más de lo que es la venta total en dinero plástico, tanto crédito como débito. Pero, bueno, fue la provincia de Santa Fe la que encaró esto, nuestra federación, que es Faeni, lo presentamos en la confederación, nos dieron el apoyo, pero bueno, uno, los santafesinos lo cargamos. Anímense y vayan. Exactamente, nosotros detenemos el saco, pero no, fue un poco para más rapidez y dijimos, bueno, nosotros ya teníamos todo probado, ya teníamos todo lo que se necesitaba para presentar, y bueno, largó la provincia de Santa Fe como prueba piloto, y lógicamente ahora la próxima reunión que estamos teniendo en pocos días, la semana que viene, ya están pidiendo todos los antecedentes como para todas las provincias iniciar el mismo camino. Así que esto, en breve, si queda firme, va a ser a nivel nacional. Alberto, ¿en cuánto afectó la crisis económica, la inflación, pandemia y pospandemia, el consumo de combustibles? Tengo esta pregunta porque, por ejemplo, en muchos países, o en varios países de Europa con la crisis de combustibles y energías, están diciendo, bueno, si hay que ir a trabajar, se va en un auto acompañado, es decir, se han tomado medidas que antes eran impensadas, ¿no? Pero, ¿en cuánto afectó la carga de combustible a partir de la pandemia, fundamentalmente? Sí, sí, en la época de pandemia, si bien fuimos una actividad esencial y seguimos desarrollando desde la actividad, el freno fue tremendo. No alcanzamos el primer mes, no llegamos al 10% de lo que veníamos vendiendo, después se fue lentamente recuperando y la verdad que se volvió a niveles después de casi los dos años, recién recuperamos los niveles, después estamos en Argentina y siempre algún otro problema se acopla, como fue ahora la faltante de gasoil que hemos estado padeciendo por el diferencial de precio interno e internacional, en donde las petroleras no traían todo el gasoil que se necesitaba, porque, bueno, Argentina no se autobastece de gasoil desde hace varios años a esta parte, pero la pandemia golpeó, golpeó mucho al sector, pero se fue recuperando y ahora ya estamos en los niveles pre-pandemia, así que no hemos tenido gran caída, tenemos sí, lógicamente, como cuando cualquier economía empresarial o particular, tenemos que ajustar el cinturón, como se dice, por la situación general, sí tenemos mucha migración de los combustibles premio a los combustibles regular, o sea que en vez de consumir el gasoil premio, se está consumiendo un poco más de gasoil regular y las naftas también está pasando lo mismo, pero sumando todo el volumen, estamos en volúmenes pre-pandemia, que tampoco hay que decirlo, eran los volúmenes más altos que habíamos alcanzado, otros años, porque ya pre-pandemia ya estábamos con una recesión también en el país, así que hemos tenido años mejores que lo que estamos teniendo ahora, y el sector fue golpeado por la pandemia, no poder vender, y lo que estamos teniendo ahora es que el precio del combustible, si bien a todos el usuario resulta caro, el combustible no acompañó la inflación, no acompañó el crecimiento del barril de crudo, y sí al estacionero, todo el resto de costos lo ha ido acompañando, lo que es energía eléctrica, lo que es todos los impuestos, tasas municipales, reparación de surtidores, todo eso lógicamente acompañó la inflación, y nuestro margen, que está por un porcentaje fijo, que está por el volumen y el precio, no acompañó la inflación, entonces la situación específica del sector es complicada, porque cada vez necesitamos vender más para estar en nuestro punto de equilibrio, así que este desahogo de pasar de un 1,5% de comisión de tarjeta a un 0,5%, viene bien ese punto de que estaría liberado a recuperar un poco de rentabilidad del sector, porque la verdad que no la estamos pasando bien como sector. Alberto, gracias por tu tiempo. Gracias, eh. No, gracias a usted, hasta cualquier momento. Gracias.